Hola, ¿qué tal son todos? Ahora vamos a revisar cuál es el fixture de los octavos de final de la Copa Asiática 2024. Este domingo 28 de enero empieza todo con el partido entre Australia e Indonesia. También el mismo domingo tenemos Tajikistán contra Emiratos Árabes Unidos, lindo partido. Lunes 29 de enero tenemos Irak contra Jordania, Qatar contra Palestina. El martes 30 de enero tenemos Uzbekistán contra Tailandia y un partidazo Arabia Saudí contra Corea. Debe ser este el mejor duelo de octavos de final, ¿no? Y luego tenemos el sorprendente Barahín el día ya miércoles 31 de enero contra Japón y Irán contra Siria. Y aquí están los cruces, ¿cómo va a quedar para cuartos de final? El ganador de Tajikistán contra Emiratos Árabes Unidos se enfrenta al ganador de Irak contra Jordania. El ganador de Australia contra Indonesia se enfrenta al ganador de Arabia Saudita contra Corea del Sur. El ganador de Irán contra Siria. El ganador de Bahrein contra Japón. El ganador de Qatar contra Palestina. El ganador de Uzbekistán contra Tailandia. Así que bueno, así está la Copa Asiática de Naciones. A seguirla este domingo ya los octavos de final. ¡Gracias!